Quiero pedir una gran disculpa a toda la gente que haya ofendido. Estoy muy arrepentido de mis actos y no hay justificación alguna para insultar así. Juan Pablo Sánchez Galvez, hijo de la candidata presidencial de la oposición Xochitl Galvez, anunció que se apartaba desde ahora del enlace juvenil de la campaña, tras ser exhibido en estado de ebriedad agrediendo a guardias de un centro nocturno en la Ciudad de México. Sánchez Galvez pidió una disculpa por los hechos en la zona de Mazarik, Polanco, que, aunque ocurrieron hace un año, fueron mostrados este 3 de abril. Estuve apoyando a mi mamá como un hijo y créanme que he trabajado y seguiré trabajando para ser una mejor persona. chico Está aquí, güey. Pichas gatos, cabrón. Acabo por estar bien. ¿Qué puede ser? Por unos putos tacos, se van a vender pinches gatos, cabrón. Puta madre, cabrón. Esto te da, me da gracia venderte por unos tacos. Me da gracia, pinche gato, cabrón. Me da gracia, me da por unos tacos. ¿Te da gracia? Me da gracia, señor. Ven, nunca pon unos tacos. No, pendejo. Es la puta constitución y les vale madre. Les vale puta madre. Les valen huevos, pendejo. ¿Dónde están tus putos huevos? ¿Dónde están? ¿Dónde están, pendejos? ¿Dónde están sus putos huevos? ¿Dónde están? ¿Dónde están sus putos huevos? A ver, pendejo. Chabrón, ponle huevos. Dos títulos. Me da gracia, Zeus, toda la mierda. Te vas a pon un huevo la constitución es mucho antes que uno. Yo no, cabrón. Yo siempre... ¡Gracias!